Vamos a los deportes contigo, Sofía Rivera Torres. Oigan, bueno, si a usted, como a ellos, por más que lo intenta, nada más no la mete, ni con instrucciones directas, ni con la pastillita, ni con ayuda de amigos, ni porque la tiene enfrente, se intenta de todo, se va a sentir identificado con este video, con ustedes, la peor liga futbolera del mundo. Adelante. Venga de ahí. A ver. Pero qué mala jugada. ¡Qué pésimo despeje! ¡Pegásela a meter! ¡Gol! ¡No! Son los más tarugos que he visto en mi vida. Faltan y defensa, el delantero, el portero, todos. Todo mal. Esa jugada, usted tiene más errores que el gobierno federal. No, no, no exageres. No, no, ¿qué pasó? El gobierno federal, por favor. Oye, ¿y cómo se llama el jugador este último que la riega? Ay, es el chino nuevo que entró, se llama La Falló. ¡Ah, La Falló! ¡La Falló! De hecho, su novia asegura que siempre le pasa lo mismo en el área chica. ¿Ah, sí? Siempre, siempre la falla. Sí. Bueno, a ese siempre le pasaba a un amigo mío también, que se le echaba todo a perder, porque se le atravesaba un palo. No. Sí. ¡Saludos, Mauricio Clark! ¿Ese imbécil? Ese. Bueno, ya dice el dicho, ¿no? Claro. Déjala ir. Y si regresa, es tuya. Por eso yo, siempre que puedo, la dejo ir. Que es como cada seis meses, pero bueno, algo es algo. Bueno, ¿y sabes que hay un dicho, Sofía, que dicen que no hay portero sin suerte? ¿Qué portero sin suerte no es portero? Eso dice mi portero, de mi edificio. Ah, eso sí, eso es cuando va a ser. ¿Tienes suerte contigo? Uh, el portero, no, ¿sabes? ¡Qué cosa! ¡Gracias!